Hacernos preguntas sin miedo sobre el mundo que nos rodea y encontrar respuestas y soluciones a las amenazas medioambientales y sociales que siempre están rondando por ahí. Es uno de los objetivos de la Another Wave Film Festival, un certamen que hasta octubre no arranca. En Madrid, sin embargo, su compromiso social sigue en constante evolución. Por eso tienen activo el concurso Guiones para el Cambio, para apoyar los proyectos audiovisuales que tienen la sostenibilidad como argumento de base, como protagonista o como escenario. Hemos quedado con los responsables para que nos cuenten todos los detalles. Con ellos abrimos. Comenzamos. Desde la ficción o desde el documental, el cine se convierte en motor de transmisión de valores. La productora Gato Verde y el Another Wave Film Festival se unen para ampliar su apuesta por la cultura y la sostenibilidad desde la base de la película, el guión. Surge de forma natural, porque es verdad que el Another Wave, que ya se ha instalado, daba premios a cortos ya hechos. Y lo que decíamos es, ¿por qué no echamos un poco para atrás y damos también a aquellos que no pueden llegar de momento a hacer el corto? Queremos producir audiovisuales que hablen del cambio, que nos propongan nuevas formas de consumo y de producción alternativas que permitan afrontar de otra manera la crisis ecológica. Tenemos hasta el día de julio para recibir esos guiones y ojalá que vengan muchos de todo el mundo. Tiene dos objetivos. El primero es que yo como festival nos nutrimos del trabajo de estos cineastas. Queremos impulsar la creación de ese tipo de contenido. Y luego, por otra parte, el contenido documental en general está muy desprotegido y nos encanta poder darles la oportunidad de encauzar su creatividad a través del incentivo monetario y del apoyo de mentores a este tipo de producción, porque guionistas a veces tienen varios proyectos en el cajón y no saben cuál sacar, cuál es el momento de su guión y aquí les estamos indicando ahora. Y usar el cine como herramienta transmisora de mensajes. E internet como medio, porque la red y su tejido sigue abriendo accesos a más temáticas, talentos y, por supuesto, a la distribución y la participación. Bueno, al final internet es comunicación, entonces lo que nos da es acceso también a llegar a foros de coproducción, a concursos de guión internacionales, hay muchos en Estados Unidos, en el que realmente lo único que tienes que tener es un guión traducido. Eso te da acceso, porque internet es acceso, ¿no? Y entonces el guión siempre se movía, pues eso, entre el guionista y el productor y casi por encargo, ¿no? Aquí creo que internet está facilitando el hecho de que haya proyectos muy interesantes que se puedan mostrar y, por lo tanto, vender ya no solo en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Hay muchas formas de entender una sociedad sostenible, tantas o más como planos componen una película. Por eso animan a los concursantes a expresar sus reflexiones, sus preguntas, sus inquietudes o ideas de transformación. Y más aún, cuando el ecosistema digital empieza a convertirse en el mejor aliado para incorporar la ecología a cada ámbito cotidiano. Para estar en el buen lugar, en el buen momento, hay que estar en todos lados, en todo momento. Siento no acordarme el nombre ahora, pero hay una serie que es de cuatro a seis minutos con grandes estrellas de cine americano. Está Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y demás hablando de sostenibilidad en una serie Facebook. Tanto eso, reportajes, Playground, Vice, todos los nuevos modos de uso del lenguaje audiovisual están poniendo el foco en esta temática, lo cual es muy interesante. Si te preocupa el exceso de toxicidad en el entorno, lo tuyo es el cine, el pensamiento crítico y ves herramientas de cambio social o medioambiental donde apenas hay visibilidad, aquí tienes una plataforma para contarlo. No creemos que los pulpos sean extraterrestres, pero sí que son seres excepcionales, asegura el científico Álvaro Roura. Un estudio reciente recupera la teoría de la panspermia, aquella que dice que la vida en la Tierra podría haber llegado desde el espacio, y pone a los pulpos como ejemplo. Según Roura, biólogo marino en el CSIC, todo tiene sentido menos la idea de los huevos de pulpo llegados desde el espacio. Esa es una teoría que apuntan algunos de los científicos más arriesgados. Sin embargo, cuando los científicos estudiaron el genoma de los pulpos se quedaron fascinados porque explicaba las rarezas de su gran memoria, su extraño cerebro que se extiende por sus tentáculos o su cuerpo tan diferente que cuenta con tres corazones y el estómago detrás de los ojos. Nos informa el blog de ciencia de Hipertextual. David Bowie inmortalizado en los grabados en madera tradicional japoneses como un protagonista más. La fascinación por Japón que sintió el músico británico quedó reflejada en su música. Ahora Japón le rinde tributo a David Bowie. El artista Masumi Ishikawa coloca a Bowie en escenas típicas del arte nipón. El efecto emocional que ha causado en los fans japoneses de David Bowie ha sido espectacular. Puedes curiosear toda la historia en internet, en la página de Uquillo y Proyecto. Ahora en Música Conectada os presentamos un formato que nace en las redes sociales, habla su lenguaje y maneja su ritmo. Se llama Tupper Disc Sessions y habla de vinilos, ese objeto del deseo de nostálgicos melómanos que se resiste al vapor de la nube. Clásicas y modernas, todas las bandas, todas las historias caben en su círculo. Otro disco que no tengo en mi nipón, que también fue antecedentes para que se usara el tiempo, es el Chipsy Rock de las Grecas. Nos cuentan todos los detalles sus creadores en el vídeo que nos envían a continuación. Después, en Twinnovas, os presentamos a Vanessa Gómez, la autora del blog Exprime Viajes. Queremos que nos cuente, entre otras cosas, cómo podemos viajar, por ejemplo, a Tailandia con solo 7 euros, ida y vuelta. La clave, las tarifas error. Seguimos. Bienvenidos, amiguitos, una vez más a Tupper Disc Sessions y esta vez tengo el honor de mostrar Leyenda en Tiempo de Camarón del Aire. Tupper Disc Sessions, como tal, es un derivado de un proyecto que yo tengo hace muchos años que se llama Tupper Disc, que es básicamente acercar la música en vinilo a la gente. Lo que proponemos desde Tupper Disc Sessions es hacer un unboxing donde podemos ver cómo son las nuevas ediciones, el gramaje que tienen, qué contenido llevan los discos en su interior, si es tanto la descarga de MP3, en cuánto se parecen o no a las ediciones originales. Un truly, truly fan me mandó por DM de Instagram que quería que hablara de los Cure. Elijo un porcentaje de vinilos de los que son ediciones nuevas, de artistas nuevos. Aprovecho cada tanto para colar algunos clásicos, reediciones aniversario y todo eso de discos que realmente considero que tienen que estar en la discoteca de cualquier persona que se meta ya en este mundo. ¿Qué es tupper Disc Sessions? Tupper Disc Sessions nace también como producción propia pero como producción de equipo. Es decir, que cada persona que participa en el proceso de la creación del proyecto aporta su propia visión. Desde la Génesis, que no es un unboxing sino que es algo diferente, hasta la edición que la hacen dos chicos de veintipocos años que de repente sus referentes no son tanto los discos clásicos sino los memes de internet o el lenguaje de las redes sociales. Entonces mezclando todo esto en una coctelera han resultado las tupper Disc Sessions. Lo que siempre tratamos de hacer es conseguir un canal donde amplificar ese contenido y que ese canal tenga un tirón particular. En este caso nuestros mejores partners para hacer esto fueron nuestros amigos de un clavo ardiendo. Es un formato corto, fácil de consumir y aparte la gente veía algo diferente que no encuentra en otros blogs o web similares. Siempre ha respondido bien tanto a través de redes sociales como luego en el boca a boca de joder qué formato tan chulo, cómo me mola, siempre lo veo y luego incluso grupos como Django Django se han sumado a compartir nuestra publicación en redes y a comentarlo. ¿Qué le tenemos que agradecer a este disco entre otras muchísimas cosas? Volando voy, la primera vez que se grabó se grabó en este disco. Con este disco pasa a darse a conocer Tomatito. Este disco existe porque antes Paco había sacado Fuente y Cauda, que básicamente aquí él ya introduce el cajón. La idea es seguir mostrando el mundo del vinilo, seguir compartiendo con la gente el mundo del vinilo y seguir compartiendo lo que es la analogía a través del mundo digital. Alquilar un coche por 27 céntimos, volar a Estados Unidos por 89 euros y pasar una noche de lujo en un hotel de 4 estrellas por 18 euros. No es broma, son las ofertas que encuentra y comparte Vanessa Gómez en su blog Exprime Viajes. El secreto? Mucho trabajo y dar con las llamadas tarifas de error. Las tarifas de error son precios tremendamente más bajos de su valor, generalmente por un fallo humano o informático. Al día se hacen un montón de transacciones de vuelos, de hoteles, de alquileres de coche y es inevitable que haya algún fallo técnico y sobre todo lo que pasa más habitualmente es un fallo humano. Pues que se nos olvide en la tarifa un cero, incluso dos ceros al final. En las tarifas aéreas hay varias tasas que suman el final del importe del billete. Pueden ser las tasas del aeropuerto, las tasas de combustible. Si se nos olvida alguna de esas tasas, el precio del billete se queda en nada. Al descubrir estos errores, Vanessa vio la oportunidad de emprender y vivir de su pasión por los viajes. Siempre he viajado un montón y cada vez que viajaba estaba con la idea de encontrar algo con lo que poder vivir de viajes y seguir viajando cuando me apeteciera. A raíz de eso empecé a analizar, a ver el mercado y cómo podía rentabilizar un blog de viajes, que era mi idea, y hacer realidad mi sueño de emprender y vivir de los viajes. La particularidad del blog es su estilo artesano. A diferencia de otras webs, Vanessa busca una por una las ofertas que publica. ¿Cómo lo hace? Son muchas horas buscando en MetaBuscadores hasta que vemos la alerta de un vuelo, un hotel o un alquiler de coche muy por debajo del precio habitual. Fernando Puente se ocupa de la parte técnica de la web. Como el resto del equipo, Fernando y Vanessa trabajan en remoto. Esto permite a Vanessa descubrir el mundo con sus hijos. El año pasado pasamos más de medio año fuera viajando y recorrimos cinco continentes. Tuvimos tres meses en Australia, luego un mes en Camboya y Malasia, Guatemala, Perú, Marrakech. El usuario tiene que ser rápido porque en cuanto las aerolíneas y hoteles se dan cuenta de un error, corrigen el precio. Es un poco de impulso, la verdad. Ganas de viajar. Decir, bueno, pues no tenía previsto irme a Vietnam, pero como están a 200 euros los vuelos, pues compro y me voy a Vietnam. En cuanto aparece la tarifa error, los más rápidos son los que se llevan a esa tarifa, porque enseguida se corrigen. Cada vez están más al tanto de estas tarifas error que publicamos. El escritor James Joyce no se equivocaba cuando aseguraba que el error es la base del conocimiento. Ahora, además, es el portal para el descubrimiento. En un minuto com recibimos a la escritora francesa, también artista y coach, Rafael Jordano, una autora que maneja la literatura de autoayuda como pocas. De hecho, ha vendido más de dos millones de sus novelas, como ella dice, terapéuticas. Queremos que nos hable de su creatividad online, cómo aplica la psicología positiva en las redes sociales. Nos lo cuenta. Con ella nos vamos. Nos vemos. En este momento estoy más en Facebook porque hace falta elegir alguna red. Personalmente creo que en Twitter hay que escribir de forma demasiado corta. Y como escritora tengo tendencia a escribir en formato más largo. Por eso he elegido Facebook. Y además estoy un poco en Instagram, pero de momento muy poco. Tengo la impresión de que hay pequeñas violencias cotidianas, banalizadas en todas partes. Ya sea en la esfera personal, familiar a veces, o en las empresas. Por los testimonios que he oído y por lo que he vivido yo misma, creo que hay violencia a pequeña escala. Va a depender del entorno. Hay entornos que son más duros. Pero es verdad que por la competitividad o con la excusa de la competitividad y de hacer las cosas bien, a veces los responsables se olvidan de las reglas fundamentales de la empatía. Y fuerzan demasiado las cosas para lograr resultados. Claro que sí. Yo soy madre de un adolescente. Tiene 13 años, es joven, pero está muy metido en las redes. Oigo hablar a los adolescentes, expresarse. Sí, es complicado. Hay mucha violencia y hace falta estar atentos. Porque a los adolescentes, cuando se les hiere, los daños son importantes. Es verdad que en mi ambiente llamamos a eso la tormenta de ideas de Google. Buscamos una cosa en Internet y terminamos encontrando otra. Todo se conecta. En todo caso, yo sí practico el buscar ideas en la red. Buenos días a toda la gente de Cámara Abierta. Estoy muy contenta de estar con todos vosotros hoy. Espero que mi libro, El día en que los leones comerán ensalada verde, os guste. Os deseo lo mejor a todos. Besos. Chao. 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 Chao.